...con su guitarra sin molestar a nadie Si se la sabe, cántela Si no, chímenla Pero que se venga a ver, que se escuche Ah, si que sabe, ya lo ambienta aquí en este 17 aniversario de Orbita, ánimo ¡Woo! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, ven! ¡Ou! ¡Soy! Un, cinco de la tague Que ha venido a la ciudad Funtilizada Como esta tague ¡Ou! ¡Ou! ¡Aunque en la cadena ¡Dentendo el pelo! ¡A la visita! ¡Y ahora hay una vena! ¡Veo a un, dos, tres, ven! y no acaso te escuchó tu voz, y siempre la misma canción. No te agradezco, no te agradezco cuando se acabe. No te agradezco, no te agradezco cuando se acabe. Es una de sus talentos, es mi gente de la canción. Estoy casi condenado A tener su todo para ser Que no lo ha dejado Así, 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 así Así, 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 así Así, 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 así Y que se oigan los que oigan cantar ¡Avenga dice! ¡Va! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Va! 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 ¡Va Música 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 Música